¡Muy bien, compañeras! ¡Milito Morales! ¡Y Adán Morales! Nuestra siguiente pareja ¡Ros! ¡Morendo! ¡El nombre Morero! Y nuestra última parejita Patrita, Horífile ¡Y Alberto Olivares! A los que traemos el fuerte aplauso a todos para ellos, un abrazo grande Y ahora sí que nos invitamos que nos jugamos de pie ¡Gracias por ver! ¡Muy gracias por ver! ¡Muy gracias por ver! ¡Más enseñaros a darles a recibir la salida quindiana con este fuerte aplauso ¡Si puede bajar! ¡No te olvides, conmigo! ¡Muchisos! ¡Los notificios! ¡Los notificios! ¡Muchisos! ¡Muchisos! ¡Me puse chinita! ¡Oh! Y a ver que tome un buen aplauso, por favor, repite. Oiga también la consejera. Y prometo con su balz. ¿Qué dice? Así. ¡Gracias! 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 Un fuerte abrazo por favor. ¡Y este es un fuerte lindo balzo! ¡Un fuerte aplauso!